Guerra Mundial Z es una película de terror y ciencia ficción estrenada en 2013 dirigida por Mark Forster y protagonizada por Brad Pitt. Basada en la novela de Max Brooks. La película se basa en la novela homónima escrita por Max Brooks, hijo del guionista y actor Mel Brooks, publicada en 2006. La novela es una narración ficticia de un mundo asolado por una pandemia zombie y está escrita en forma de relato oral, presentando una serie de entrevistas a supervivientes de la guerra zombie. El autor declaró públicamente que sentía mucho que la película tuviese tan poco en común con su libro, más allá de la historia central. Brad Pitt participó en la producción. Además de su destacado papel como protagonista en Guerra Mundial Z, Brad Pitt desempeñó un papel crucial detrás de escena como productor. A través de su compañía, Plan B Entertainment, Pitt estuvo involucrado en el desarrollo y la realización de la película. Su participación como productor le otorgó un mayor control creativo en el proyecto. Problemas en el rodaje. El rodaje enfrentó varios obstáculos significativos que desafiaron la producción. Uno de los problemas más notables fue el retraso en el rodaje inicial, que se debió en parte a la necesidad de realizar ajustes en el guión y en la dirección de la historia para garantizar su coherencia narrativa. Hasta tres guionistas diferentes formaron parte del proyecto, lo cual llevó a más retrasos y a que el presupuesto de la película se incrementase. Además, durante el proceso de filmación, surgieron desafíos logísticos y técnicos, especialmente en escenas que involucraban grandes multitudes y efectos especiales elaborados. Debido a todos estos problemas el estreno de la película se atrasó siete meses. Preparación de Brad Pitt. Para prepararse para su papel, el actor recibió entrenamiento táctico y trabajó con consultores militares para familiarizarse con las tácticas y procedimientos utilizados por soldados y personal militar en situaciones de combate. Enfoque diferente de los zombies. Guerra Mundial Z adopta un enfoque refrescante y novedoso en cuanto a la representación de los zombies. A diferencia de las representaciones convencionales que los retratan como criaturas lentas y torpes, esta película presenta a los zombies como seres ágiles y frenéticos, capaces de movimientos rápidos y coordinados. Brad Pitt. El Salvador. En un momento del rodaje en una escena en la calle, en la cual participaban cerca de 700 extras disfrazados de zombie, una mujer se cayó y no pudo levantarse de en medio de la muchedumbre, corriendo peligro de ser pisoteada. Nadie contaba con la intervención de Brad Pitt, quien la tomó en brazos y la evacuó lejos del tumulto. Problemas en la aduana. Un total de 85 ametralladoras, rifles y pistolas que serían utilizadas para grabar algunas de las escenas en Hungría, fueron confiscados por funcionarios de aduanas contra el terrorismo en Budapest. La producción después de llenar muchos documentos llegó a un acuerdo con las autoridades húngaras y resolvieron el problema. Papel de Matthew Fox. Fox. Su personaje, el encargado de rescatar a los protagonistas, iba a tener un peso mucho más importante en la trama, pero finalmente los recortes hicieron que se redujera a unos minutos. Se comenta que fue el propio Pitt quien ordenó que se le restase protagonismo a Fox, porque no estaba contento con el trabajo del actor. Escena memorable. La escena de la invasión zombie en Israel es una de las más memorables de Guerra Mundial Z. En ella, se presenta una impresionante cantidad de extras y efectos visuales que capturan la magnitud del caos y la devastación causada por la horda de zombies. La secuencia es intensa y frenética, con un ritmo vertiginoso que refleja el pánico y la desesperación de los personajes mientras luchan por sobrevivir en medio del caos. Secuela prevista. Si Guerra Mundial Z triunfaba en taquilla, se pensaba llevar a cabo una trilogía, y viendo que fue todo un éxito, Paramount pronto anunció que estaba en marcha la segunda parte. Parecía que Juan Antonio Bayona iba a ser el director, pero luego se quedó fuera del proyecto. Después fue David Fincher el que se iba a encargar de la película, pero al final todo ha sido cancelado. Habría tenido similitudes con The Last of Us, la serie de HBO. De hecho, el cineasta afirma que se alegra de no haber seguido adelante, ya que piensa que la serie tiene más espacio para explorar lo mismo. También se ha especulado con que el propio Brad Pitt esté preparando una serie para la plataforma de Apple. Crítica y taquilla. La película tuvo una acogida un tanto tibia por parte de la crítica, la cual consideró la producción de Brad Pitt como un espectáculo previsible y convencional. A pesar de eso fue un gran éxito de taquilla recaudando más de 540 millones de dólares en todo el mundo frente a un presupuesto de 190 millones. Guerra Mundial Z ofrece una visión única y aterradora de un mundo asolado por los zombies, explorando temas de supervivencia, desesperación y esperanza en medio del caos. Si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete para más contenido. ¡Gracias por ver el video!